muy buenos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de battlefield one que estamos en el monte grapa en esta batalla de conquista como sabéis tenemos que conseguir esos puntos a b c y d y e para sumar puntos y el primer equipo que consiga los mil puntos pues será el que se lleve la victoria ahí están esos tanques escalando las montañas aquí detrás de este compañero escoltándonos la verdad es que noto varias diferencia de carga entre entre usuarios como veis he iniciado la partida y había un punto tomado y no sé qué está pasando últimamente a raíz de que han salido los las nuevas expansiones y no sé si los jugadores que no tienen las expansiones van por detrás de la carga del escenario que el resto la verdad es que noto que va bastante más lento el tema entre partida y partida y el tema de carga eso sí es diferencia tengo el juego desde su lanzamiento y no todo la verdad que no me vea lanzarle la granada al menos le quitamos algo de él y viene encima mío no tengo aquí no tengo que tener algún explosivo para petarlo desde aquí bueno vamos a salir lo han reventado menos no se pasa así que puedo ser tranquilo hostia que están los alambres para arriba vamos pues eso que no todo bastante diferencia entre tiempo de carga mira allí hay una izquierda se escapará o no estoy allá lo perdió aquí se me ha escapado y ese tanque es enemigo y seguramente el tío que está enfocando a mí ahora me extrañaría que ahora algún movimiento que hiciera yo pues sería el que el que acabaría dándome devolviéndome al lado de ese ataque así que tener mucho cuidado aquí o sea aquí hay un compañero que ha caído y si aquí hay movimiento seguro en el búnker este a la puerta hay un compañero vale hemos tomado a nosotros que me ha dado alguien o sea estamos tomando c pero está ahí un enemigo que está ofreciendo ahí está ahí está el muchi 83 que cae perfecto vamos a recuperarnos aquí ya también dar el soporte a los amigos los compañeros que se recuperen también si ellos lo necesitan y vamos a por otro punto de conquista esos 100 puntos estoy se va a ver si dedicar este espera 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 vámonos dale dale joder os hago bien ya Rurru ha sido tu mejor viaje la verdad y la verdad es que hemos ido en el sentido contrario a Rurru tío donde me has llevado no puedo estar donde estaba con los tanques vamos al monte ahí al punto B ahí en la en la torre de San Rocco a ver si conseguimos ahí vienen bastantes enemigos bajando a ver mirad este con la pistolilla hostia tío yo creo que el último tiro si le llego a entonces se llega a desviar le doy en la cabeza hubiera caído bueno la cuestión es que me ha matado él con una pistola vamos a cargar el punto cerca del punto A al compañero este y vamos a defender el punto A porque ahora mismo está bajo ataque enemigo y no sé dónde está el enemigo la verdad ese avión es nuestro me ha venido un enemigo ahora mismo ahí no le he dado es así ojito 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 vale Krekkan H33 ha caído seguramente hay un dragón por detrás pero la cuestión es que A está ahí bajo ataque ahí este tanque no le vas a por delante de él a lo bestia no lo ha visto ya es cuestión suya la cuestión es recuperar el punto A este que no sumen puntos ahora mismo bueno postkiller Kenpo me ha visto desde allí desde arriba de la montaña con ese rifle frecotirador me ha pegado el peñascazo y no podía hacer nada vamos a A vamos al otro lado del mapa a ver qué tal está aquí la cuestión sacar respawn en el tanque salgo y me uno a la captura del punto A que ya es nuestro aquí de un compañero vamos a ver estamos bajo ataque intento cubrirme con las reanimado ese compañero salgamos de aquí cuanto antes pues aquí es donde vienen todos los enemigos de su base a ver se va echando el caminito de este billo alguno no lo voy a pillar a ninguno salgamos de aquí salgamos de aquí hemos ido hacia su lado se sienten amenazados ahora mismo 172-184 en el marcador y la patrulla me marca el punto B Jiminal 173 el líder de patrulla me marca que vayamos todos A B tanto Rick Mardubi como yo así que vamos hacia allí madre mía como está el cielo vaya y alguno disparando a ver si lo cazo mira, mira, mira que se me parece que ha caído se ha caído reventado por aquí hay algunos que tienen que estar luchando del punto alto y estar disparando abajo y estar volviendo loco a los compañeros vamos a ver si cazo alguno no bueno, pues estamos muy cerca del punto ya así que vamos a tener cuidado por aquí por estas trincheras mira, mira, mira bien, ahí está Madbook 86 ha caído hay otro que se ha escondido medio escondido ahí a ver los tiros se ha tirado hacia abajo ay, ay, ay ah, pues Forsextor 36 no me ha dejado no me ha dejado buscar al otro lástima, ¿eh? estaba bien allí me voy a sacar a la recta de hacer el respawn en el vehículo de nuevo cosa que abandonamos y continuamos nuestro propio camino ojo, ojo, ojo no tenía que haber hecho eso vamos aquí escóndete saca botiquín ¿dónde está? ¿no sale botiquín? ahora recupérate todo lo que puedas vamos a cebar vamos a cebar vamos a cebar a ver si llegamos sigue moviéndonos un poco en cizagueo así conseguimos recuperar ese punto importante por nuestro respawn aquí hay un tanque aliado bien ojo, 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 ojo ojo, ojo dos puntos con dos puntos el C está en disputa ahora mismo estamos tomando y la ventaja es es pequeña ahí va un compañero en busca de ese tío va a hacer un poco de cebo a ver si lo encuentra bueno, pues nada el cañón anti-tanque de Killer Kenpo segunda vez que me elimina y qué eliminación vamos a agarrar el spawn aquí en el compañero hay una bomba hemos visto una bomba trampa vamos a ver a ver si conseguimos ya de una vez conseguir esa torreta de San Rocco si la hacemos nuestra venga Jim vamos bueno más que esperando estaba Raider 006 que me elimina vamos a hacer otra otro respawn el mismo el mismo vehículo y uno de nuevo hay que insistir hay que conseguir ese punto B que es uno de los más importantes la verdad por su situación la reja el alambre no me deja vamos a seguir por aquí por el camino voy a seguir el compañero y vamos por aquí arriba voy hacia el búnker que pasa aquí coño ha metido el tanque este no me pasa bueno pues ahora ya tienen cuatro puntos y nosotros tan solo uno cuidado el compañero reanimo reanimo vale está ahí otra entrada por otra hostia petardazo otra entrada por otra puerta y ha conseguido eliminar al que nos han matado los dos compañeros y estamos tomando el punto B que era el principal objetivo que teníamos ahora mismo de patrulla pero ya están ahí ya están disfrutándolo vale lo conseguimos y ahora hay que defenderlo ya están ahí fuera está perfectamente arriba vamos uno a cada lado y no fastidies tío Herbert 1103 me he eliminado pero le he pegado dos cuchillazos tío que tenía que haber sido ya la muerte definitiva no no le entiendo a eso cargamos en B que todavía es nuestro de momento aunque estará a punto de hacer un pleno y bueno vamos a ver si joder un Rue 19 cae pero Mucci 883 me la ha devuelto me ha devuelto la muerte de antes y me ha igualado a 1 a 1 ese marcador personal entre él y yo y bueno vamos a cargar de nuevo dentro del vehículo hemos perdido todos los puntos tenemos que empezar casi desde el principio una recuperación de este calibre en esta partida de 14 minutos ya desarrollados es muy difícil que le demos la vuelta la verdad yo creo que sí pero bueno cosas más raras mira este se va arrastrando pues ahí te vas a quedar no me he dejado puntito de caramelo la verdad Herbert me ha vuelto a matar cargamos en patrulla en el compañero a ver si no tiene ningún ataque en este sí ha tenido algún ataque vamos aquí en otro punto del mapa aquí está Raymar Duttle y vamos a ver si conseguimos ese aquí 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 vamos a esconder aquí en los restos de la casa un poquito el avión me he caído ya sí vale transmata por si acaso punto de tomado vale ya estamos en otro extremo de la pantalla ahora debemos retomar todos esos puntos volver a conquistarlos va a estar muy difícil muy 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 complicado porque ya son más de casi 200 puntos los que nos salgan de ventaja y ahora va a ser DTD 710 que me caza y vamos a ver no está haciendo la mejor partida la verdad de Battlefield que estoy jugando pero bueno me gustaría ir subiendo poco a poco partidas del juego y dentro de lo que puede pues digamos voy a subir esta partida a variación de pantallas ya que en su día como os dije en el anterior vídeo tenía bastantes dos borres eran partidas buenas la verdad de rachas pero bueno ahora estoy por aquí esta partida es actual desde desde que lo grabo hasta que lo publico pues no tendrá mucha variación de tiempo así que puede estar más fresca que partidas antiguas si juego para las nuevas pantallas pues subiré también alguno de estos escenarios del Season Pass aquí llevo dos muertes buenas ¿eh? ¡Ey! Rating Titan cae también ¡hostia! me estaba esperando me estaban esperando bueno pues he caído ahí bueno lleva una buena racha vamos a hacer el respawn en el compañero el tanque salimos y vamos a ver si tomamos de nuevo algún punto vamos hacia D mira 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 ahí uno en el desfiladero a ese le vamos a dar en la cabeza buena aquí está D pero eso tiene que estar lleno de enemigos ahí están defendiéndolo ¡hostia! ¡hostia! nada no ha durado mucho vamos a cargar aquí en el en el Zepelin a ver si si voy a eliminar alguno ahí hay uno abajo la verdad es que es muy complicado desde aquí hacer algo a ver si veo alguno ahí hay uno pero cero de daño que le hago esos nuestros ahí justo bueno ese sí que le he dado voy a meter a 35 de vida nada fuera fly canarion 22 me he eliminado voy a hacer respawn aquí el compañero no está bajo ataque el C único punto que nos queda voy a coger la moto y vamos allá a ver si llega a algún punto o la salida no a ver vamos hasta donde lleguemos a ver si conseguimos llegar hasta E y tomar el punto E me están viendo pero a lo bestia bueno despistado por la moto por el otro lado a ver si no me están nada 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 mapea de primera el ratín titán 34 de 92 sabía perfectamente lo que les iba a hacer volvimos al campo de batalla ahí hay uno joder a Herbert le le gusto sois una víctima yo creo que favorita 0-4 me tiene el ranking así que esperan ahí una quinta pero aquí estamos sufriendo bastante el equipo hay 760 contra 515 epa ahí está aquí esos caramelos joder me despistado con el cadáver del compañero era un caramelo es la verdad si no me hubiera escondido un poco me hubiera enganchado bien vamos a ver si hacemos algo ya compañeros vamos a situarnos o sea joder encima toma Herbert bueno te llevas 60 buck me ha eliminado pero Herbert se lleva uno o sea ya está en el 1-4 el del honor ¿no? como dicen punto del honor ya no estaré con ese embarcado al acero embarca C Jim ya que se ve ayuda igual a la eliminación arriba hay bastantes esto con la franca tirada pues hubiera ido mejor se ha escapado se ha escapado sin un rasguño no sé si él sabrá que le estoy disparando por ahí porque no le ha hecho nada de daño nos acercamos a C a ver por aquí conseguimos cazar alguno mira mira ah vale me lo llevo me lo llevo por delante creo que un poco me ha fastidiado pero cuando empecé a disparar ya sabía yo que tenía que caer matando a ese y llevarme uno por delante al menos vamos a ver esto está ya en el final en la recta final de la partida ya veis que están a poco más de 100 puntos para llevarse la victoria es imposible que nosotros la consigamos ya directamente hostia me lo han quitado es que era una era una golosina ese tío en medio de la pradera la verdad y aquí ahí meneo 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 vamos radio 006 está trincherado ahí y viene trincherado vamos no ya está en ataque vamos a hacer salgamos salgamos por aquí hostia me voy a dar justo en el momento que paso vamos cuidado aquí que no nos pillen desde lo alto de la montaña que no nos pillen desde lo alto de la montaña ahí están eliminando están eliminando los compañeros vale conseguimos D hemos perdido eco o sea es un toma y deja ya lo que se ya lo que se ya lo que se ya lo que se vamos a la torre de San Rocco de nuevo detrás de estos dos compañeros a ver si conseguimos tomar ese punto en la última instancia a ver hay uno que se esconde toma ya existent bug has caído vamos aquí abajo vamos a ver curamos al compañero eliminamos a Flycanarion cuidado con la granada curamos curamos a todo posible curamos y este donde se esconde el compañero lo remata Jodito que quiere volver a entrar ahí está otra vez existent bug ha caído con la granada y ahí entra uno bueno pues este duelo ha quedado ahí derrota 1000 contra 643 espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle like y suscribiros para más continuaremos con Battlefield 1 hasta pronto